En este video les presentaré la forma en que los gases de efecto invernadero irán evolucionando en las próximas décadas en la atmósfera, su impacto en el clima y la forma en que los gases de efecto invernadero y clima están vinculados. En esta primera transparencia tenemos un primer elemento que nos permite analizar cómo evolucionan los gases de efecto invernadero en la atmósfera, son las emisiones y la evolución de las emisiones de los tres principales gases de efecto invernadero en las próximas décadas. A la izquierda las emisiones de dióxido de carbono, que pueden ir de 10.000 toneladas de carbono por año hasta más de 30.000. En el caso de un escenario, en el centro de la transparencia está la evolución de las emisiones de metano y a la derecha las emisiones de protóxido de nitrógeno. Estos escenarios se construyen a partir de hipótesis socioeconómicas sobre la demografía, el avance de determinadas tecnologías o el uso político de políticas de atenuación de los gases de efecto invernadero. Y estos escenarios servirán para forzar los modelos del sistema climático para proyectar la evolución del clima. Es lo que vemos aquí en esta segunda diapositiva, las emisiones de gases de efecto invernadero aquí de CO2 a la izquierda y a la derecha la forma en que reacciona el sistema climático. Vemos la temperatura global. Lo que verán en esta transparencia es efectivamente que ante todo para un escenario de evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero que hay un recalentamiento importante del sistema climático y un escenario con menos emisiones, como en el escenario azul, el recalentamiento es menor. La temperatura no supera más grados que en la era preindustrial. Y es solo el aumento del efecto invernadero lo que explica el vínculo entre aumento de las emisiones, aumento de la concentración primero y luego cambio climático. Lo que vemos a través del aumento de la temperatura aquí. Lo que querría mostrarles ahora es que los gases de efecto invernadero, el sistema de gases de efecto invernadero y el sistema climático están asociados. Efectivamente, el clima puede tener una influencia directa en la evolución de la concentración de gases de efecto invernadero y vemos que si el clima amplifica el aumento de gases de efecto invernadero, estaremos en el caso de una retroacción positiva. Cuanto más gases de efecto invernadero hay, más cambiará el clima y más influenciará la evolución de los gases de efecto invernadero de forma positiva. En cambio, si se reduce la concentración de gases de efecto invernadero, estaremos en un circuito de retroacción negativo. Veamos aquí la retroacción positiva entre estos dos elementos. Los pozos de carbono natural, océano y biófera terrestre absorben el 50% de las emisiones antrópicas. El clima responde al aumento del CO2 en la atmósfera causado por las emisiones antrópicas. Pero el clima puede modificar la forma en que los pozos absorben el CO2, o sea, la eficacia natural de los pozos de CO2. Esto es así. En el caso del océano, el proceso es muy sencillo porque el océano se calienta la disolubilidad o disolubilidad del gas de óxido de carbono a disminuir en el océano. Y hay algunos procesos, entonces, que explican por qué el cambio de clima reduce la eficacia del pozo para absorber CO2. También el hecho de que un aumento de la temperatura favorecerá la reminalización del carbono orgánico en el suelo, o sea, una liberación de estos dos hacia la atmósfera. También, por ejemplo, el hecho de que el cambio de clima en algunas regiones produce un mayor estrés hídrico, o sea, una disminución de la producción por parte de las plantas de la biosfera continental. Con modelos de clima que asocian sistema climático y ciclo del carbono, los científicos analizaron la manera en que este circuito de retroacción positiva induciría un recalentamiento adicional de aquí a final del siglo. Y es lo que vemos en esta transparencia con el negro, el aumento de la temperatura que responde al aumento de las emisiones, que son elevadas, por supuesto, pero es una simulación en la que no hay una retroacción entre clima y ciclo del carbono. Y en rojo tiene un aumento de la temperatura en el caso en que hay una retroacción positiva entre clima y ciclo del carbono. Nos damos cuenta de que con la retroacción positiva, el cambio de temperatura a fin de siglo podría ser de 1,5 grados más importante de lo que sería sin la retroacción positiva entre el ciclo de carbono y cambio climático. Tenemos indicios en el clima del pasado, de las últimas décadas, que nos indican que el clima y el ciclo de carbono, el clima y el CO2 están asociados. Pues bien, el primer indicio nos viene de los ciclos glaciales e interglaciales en el último millón de años, que es lo que tenemos en esta figura desde hace unos 500.000 años hasta hoy. El CO2 y la temperatura han evolucionado conjuntamente con valores importantes de CO2 atmosférico durante los periodos interglaciales que están por encima de la curva y valores más bajos de CO2 durante las épocas glaciales. Esto se ve en la parte de abajo de la curva. El CO2 explica en parte las transiciones glaciales e interglaciales, pero las variaciones del clima entre estas transiciones son lo que explican las variaciones de CO2. O sea que hay un ejemplo en el que la variación del clima influye directamente en el ciclo del carbono y el CO2 atmosférico. Ahora bien, si bien se trata de un ejemplo clásico de asociación entre clima y CO2, los ciclos glaciales e interglaciales no son buenas analogías para entender lo que podría pasar en las próximas décadas, porque las escalas temporales son muy diferentes y los procedimientos involucrados también son bastante diferentes. En el caso de las variaciones glaciales e interglaciales, el océano profundo o sea, es el responsable del almacenamiento y liberación del carbono. Otra escala temporal más interesante en lo que se refiere a los próximos años son las variaciones de CO2 en escalas interanuales de un año a otro. Aquí hay dos curvas que muestran en escalera las emisiones de carbono antrópico y en gris oscuro la evolución de la tasa de crecimiento del CO2 atmosférico. Y vemos que no hay una relación directa entre la tasa de crecimiento del CO2 en la atmósfera y las emisiones antrópicas. La tasa de crecimiento es más o menos importante de un año a otro. O sea, varía de un año a otro no porque las emisiones antrópicas sean elevadas, sino porque el clima varía de manera natural de un año a otro. Los científicos han relacionado las tasas de crecimiento elevadas de algunos años con la existencia de fenómenos climáticos naturales como el niño. En el caso del niño, el CO2 aumenta más rápido en la atmósfera. ¿Por qué? Porque el niño conduce en algunas regiones del globo a variaciones climáticas importantes, por ejemplo, sequías como en Indonesia o en Australia, que a su vez producirán una desgasificación del carbono a través de la vegetación y el suelo. Nuevamente, en estas escalas temporales hay una relación entre CO2 y clima. Las variaciones de clima, que esta vez son naturales, influencian la manera en que el CO2 va cambiando en la atmósfera. Aquí hablé de un circuito de retroacción entre el clima y el ciclo del carbono, más específicamente el clima y el CO2. Hay otros gases de efecto invernadero que presentan también circuitos de retroacción probables, como el metano. Por ejemplo, su aumento se debe a la liberación de metano por las actividades humanas, pero algunos reservorios de metano importantes en el sistema terrestre podrían también cambiar como respuesta al cambio climático. Por ejemplo, los reservorios que tienen que ver con los hidratos de metano que están en los sedimentos oceánicos a bastante profundidad, modificaciones de la temperatura del agua o de la presión, que también pueden modificar la forma en que el metano se libera y sube a la atmósfera. Otro reservorio que quizás sea más cuestionable es el reservorio de permafrost, que también es digamos importante. El descongelamiento de los suelos congelados en Siberia, el deshielo podría conducir a una liberación de metano y una retroacción positiva del sistema clima metano. Estos pocos ejemplos de CO2 y metano nos muestran que el clima y el ciclo biogeoquímico, sobre todo el ciclo del carbono a través del CO2 y el metano, están imbricados, están asociados. Y para proyectar la evolución de este sistema, tenemos que conocer los procesos que interactúan entre el clima y el ciclo biogeoquímico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!